La verdad que lindo este tipo de iniciativas como son las charlas TED son muy interesantes por el contexto en el que se dan, por los tiempos porque podemos por ahí contar una faceta que por ahí no la saben a eso nos parece inspiradora, motivadora, sobre todo dejar un mensaje en este caso yo lancé un par de preguntas sobre si le habían hecho una pregunta incómoda alguna vez ¿Qué hicieron con eso? Nosotros nacimos con comida por un dólar a partir de una pregunta incómoda que la verdad que nos pone contentos, el marco público, cómo han salido los otros grabadores que también tienen experiencias de vida interesantísimas y sobre todo proyectos interesantísimos Y en tu caso la manera de emprender también y de hacerlo todo acá desde Misiones de tu pueblo natal que es Alem Nosotros planteamos justamente de Alem al mundo pensar cómo hacer para que todo lo que estamos haciendo trasciende nuestra frontera de la provincia y del país también así que es parte de eso, una de las cosas que queremos transmitir que no hay que quedarse en lo chiquito, en lo micro sino que podemos tener el mundo a nuestra disposición para poder emprender ¿Y qué ves de cómo reaccionan los chicos ante las charlas? Bueno, bueno, la verdad que hubo por ser chicos de la secundaria callados que eso es un tema, ¿no? Lograrlo que estén atentos, digamos, a lo que es y no haya bullicio me parece que hubo mucho interés en lo que eran las charlas hasta ahora y la verdad que, bueno, una experiencia muy linda y que todas las personas que han venido yo creo que la han disfrutado Fue una experiencia muy linda, enriquecedora creería que para ellos también, porque para mí fue muy, no sé si tanto emotiva pero dejarle ese granito de que no se queden sentados sino que salgan a buscar sus sueños e ideales como hice yo Dijiste una frase como que la discapacidad no tiene que dominarlo sino vos tomar a la discapacidad, digamos, fue fuerte eso Sí, claro, exactamente, yo dije que... O sea, que no sea un impedimento para no hacer algo, digamos Sí, que yo no dejo que la discapacidad me condicione la vida sino que yo le condiciono la discapacidad y que también dije que está en nosotros si la silla, en mi caso, si la silla es un ancla o alas en la vida y yo elegí que sea alas para luchar por mis sueños e ideales Recordanos cómo fue tu historia Bueno, fue en el 2006, me entró una bacteria que inflamó y dejó una lesión en la médula estuve 57 días internada después me dieron el alta, me fui un año a Córdoba para realizar la rehabilitación neurológica que en esa época no contaba misiones estuve con mi mamá, mi papá y mi hijo a todo esto yo nunca me pregunté por qué a mí sino para qué, para qué llegó la discapacidad y estando en ese ambiente sano y de amor y de contención llegó esa respuesta porque yo sufría violencia de género con mi ex marido y es ahí que pude subsanar, pude limpiar mi vida y así dejar atrás de esa vida tóxica para dejar en el pasado y seguir adelante ¿Y qué recepción ves en los chicos de tu historia? ¿Te llegaron a comentar algo después de que hablaste? Sí, ahora cuando terminó vinieron muchos a felicitarme a decirme que les gustó y de que estaban de acuerdo conmigo de que no hay que quedarse sino de que hay que salir a buscar esos sueños